La joven Dorián Guadalupe Páez, de nacionalidad venezolana, desapareció desde el pasado mes de febrero del municipio de Arauca. La última vez que vieron a la joven fue subiéndose a un vehículo de color rojo. Doña Doris Páez, mujer de nacionalidad venezolana, inició la búsqueda de su hija en el municipio de Arauca, quien desapareció desde el pasado mes de febrero del presente año. Su hija se comunicó con ella mediante una llamada telefónica y desde allí no se sabe más nada de ella. Bueno, mi situación fue que ella vino para acá, para Arauca, a trabajar y a buscar una mejor calidad de vida. Tengo aproximadamente dos meses que no me comunico con ella, no soy del panadero de ella, no sé en qué parte está trabajando, si la contrataron en un lugar, entonces no me comunico con ella y estoy preocupada, porque no saben sus familiares y yo, no sabemos dónde está, dónde se encuentra, en qué estado se encuentra, de salud, no sabemos absolutamente nada y estamos preocupados yo como su mamá y sus familiares. Según la madre de la joven, Dorian Guadalupe Páez, manifestó que ella le hizo una llamada el pasado 18 de febrero del presente año y le dijo que estaba bien en Arauca. Yo hablé la última vez el 18 de febrero, ya como dos meses que ha pasado y no sabemos absolutamente nada de ella. En la llamada vía telefónica, le manifestó que trabajaba en una cocina en Arauca y que iba a iniciar a trabajar informalmente. Me dijo que estaba trabajando en una cocina, ahí estuvo trabajando en una cocina un tiempo, se retiró y después estuvo trabajando en la parte informal, vendiendo empanadas, vendiendo café, vendiendo pastelitos. Hasta ahí, el 18 de febrero, de ahí fue lo que se comunicó conmigo. Doris Páez, madre de esta joven, dijo que su hija trabajaba en el municipio capital. Arauca, específicamente aquí en Arauca. ¿Y no le dijo qué negocio? No, no me dijo qué negocio. Sí estaba residenciada cuando llegó recientemente aquí en Residencias Miramar. El señor me dijo, yo la llamé, le dice, ahí se encuentra, me dijo, no, ella ya se retiró de aquí, señora, yo no sé para dónde fue ella. Ya la última vez me dijeron que ella estaba residenciada en el barrio Miramar y le recogió a un señor de un carro rojo, como de 35 años. Ella metió su equipaje y él la recogió y se la llevó. Yo no sé si fue para un trabajo que ella consiguió y él la dejó en un lugar. Yo le quiero agradecer a esa persona que sí se acuerda de mi hija, porque yo sé que ellos son taxistas, no sé, no sé si era taxista, amigo de ella, no sé. Que yo le agradezco a ese señor de ese carro rojo, que me diga dónde dejo a mi hija, porque el último contacto que ella tuvo fue con esa persona. Las personas donde la última vez que trabajó le manifestaron que se había ido con una persona en un carro de color rojo. Dijeron los que vivían con ellas ahí en la carretera 27 calle 25, que yo fui en estos días y ellos me comentaron eso. Doris Páez, madre de esta joven, ya instauró la respectiva denuncia en la Fiscalía General de la Nación por desaparición. Coloqué la denuncia, sí. Ya se han hecho bastante diligencia y la última información que tuve fue que Medicina Legal ya mandó el remitido y no aparece en Medicatura Forense, no aparece en mí. Los demás sí se están adelantando y me la van a dar esta semana, la demás información. Entonces yo le agradezco a cualquier persona que la haya visto por ahí, si la contrataron en una finca, yo no sé, si ella no puede tener comunicación conmigo, que me digan. Las personas que hayan visto a esta joven, por favor informar a las autoridades competentes en el departamento de Arauca.